hola amigos hoy como pueden ver este vídeo no está editado ok más que sincronizar el audio del micrófono con la cámara así que nada como este vídeo no está editado lo van a tener que editar si ustedes yo no lo pienso yo te estoy viendo y cortes así que acá no puedo poner bueno cuestión van a usar un vídeo para isma hashtag un vídeo para isma y van a editar este vídeo que yo voy a hacer un par de pelotudes y ustedes van a tener que crear con esa imaginación que tienen ustedes van a tener que editar este vídeo y yo después voy a hacer un vídeo reaccionando reaccionando a los dios que me hicieron ustedes con el fondo azul que ustedes le ponen croma azul y listo ya se borra así que nada voy a hacer un par de cositas y ustedes y ustedes lo van a tener que editar y después yo voy a hacer una aclaro no me confió del mente bueno capaz un poco bueno si esta idea la es una mierda y eso que están viendo acá es una mierda que mierda vista por una voz solo dios esto nunca va a pasar de moda como ves te traje unas preciosas piedras para que puedas delicioso es que anda mío acá estamos con la onda como poniendo el hongón y nada si te amondas mal te rompemos rancha oh un árbol de madera una manzana a ver que hay por aquí a ver si me da un sándwichito de jamón y queso un sándwichito de jamón y queso a ver a ver a ver a ver a nikki mira que está aquí mira a ver a ver a ver a a ver quién está aquí qué es eso nos está viendo la verdad un pendejo se está riendo se está riendo está riendo el pendej No puede ser, no puede ser, perro. Para, para, para. Todavía está ahí, perro. Te vas a reír. Te vas a reír. ¿Estás ahí todavía? No puede ser, no puede ser. Todavía sigue ahí.